con nuestro ambiente, pero empezaría preguntándote desde tu perspectiva y cómo ves el reciente conflicto en Cajamarca. ¿Conga va? ¿No va nunca? ¿Qué es necesario para que Conga vaya? A ver, lo que pasa es que la respuesta a la pregunta Conga va no puede ser nunca lineal. Porque es un proyecto, es un proyecto minero y podrían haber muchos Congas a lo largo del territorio e intentar contestar si va o no va. Los hay, los hay. Y los hay y no nos va a permitir llegar al punto del problema. Pero por eso lo que quiero es que proyectemos Conga a otras cosas. En realidad Conga refleja varias situaciones o permite hacer varias reflexiones. Primero, la manera como se permite o se facilita el acceso a los recursos naturales, se permite su aprovechamiento y la manera como se distribuye la riqueza que este aprovechamiento genera ha mostrado fallas. Muchísimas. Muchísimas. Y los antecedentes de desconfianza. Antecedentes de desconfianza. Que además ni siquiera pasan tan solo por una empresa llamada Canacocha Inumon. Que es una empresa que se construye en el principal poder fáctico de la región Cajamarca. Correcto. Y entonces acá hay varias reflexiones posibles. A mí me gusta usar mucho el ejemplo que, y probablemente muchos de los que están viendo esta entrevista, no son completamente conscientes que, por ejemplo, en el Perú se explota petróleo desde más o menos 1860. Y cuando uno va a las zonas de extracción petrolera, Negritos, La Brea, todas estas zonas que además han estado tan vinculadas a la historia, lo que ve son localidades pobrísimas. Y uno se pregunta, 150 años después, cuánto de riqueza se distribuyó por lo menos al entorno de esas localidades. Yo que me estaba preguntando, 20 años después de minería aurífera en Cajamarca, Cajamarca es tercero o cuarto departamento más pobre del Perú, y tú me das con un ejemplo más contundente. O sea, regiones petroleras que tienen siglo y medio de explotación. Y podemos retroceder. La mina Santa Bárbara, la famosa mina de Asobe para la plata para Potosí, de la época de la colonia, en Huancabelica, y Huancabelica es la provincia, perdón, el departamento más pobre del país, y Vasco está en la misma situación, y Cajamarca es el segundo o tercero en el índice de pobreza. Y en Bolivia Potosí es un desastre. Y entonces partamos de ahí. Entonces la gente dice, a ver, ¿qué beneficio voy a obtener frente al sacrificio que tengo que hacer? Porque acá también partamos de algo. Cualquier aprovechamiento de recursos naturales, en realidad cualquier actividad económica implica un sacrificio. O sea, cualquier actividad económica tiene un nivel de impacto. Un sacrificio ecológico. Claro. O sea, el hombre, por su simple existencia y por su simple actividad, interviene de alguna manera a la naturaleza. El crecimiento económico nos obliga pues a sacrificios ecológicos. Así es, claro. Entonces si uno quiere una isla... Antes la sociedad hacía sacrificios humanos, ahora hacemos sacrificios ecológicos. Ecológicos. Y los hacemos continuamente. Ese es el precio del desarrollo. Los hacemos continuamente y se producen situaciones, no me quiero escapar del tema de Yanacocha ni un Hong Konga, pero... No, en eso estamos. En eso estamos, pero hacemos sacrificios constantes y yo recuerdo cuando construían la carretera interoceánica sur, había una foto famosa de un altar en una iglesia católica en la zona de influencia de esta carretera y encima de la cruz de este altar decía, Dios mío, bendícenos y tráenos la carretera. Entonces, claro, ahí la gente estaba demandando una carretera y por otro lado había grupos que consideraban que la construcción de esa carretera podía implicar una intervención a la naturaleza que luego iba a significar o traer como consecuencia de forestación. Es lo que le ha pasado a Morales en Bolivia con el tipnis. Con el famoso tipnis, ¿no? Entonces nos enfrentamos siempre a dilemas y para volver al tema de Cajamarca, entonces, estamos hablando de una desconfianza sistémica. Una desconfianza asentada en la evidencia de que la explotación minera no ha traído riqueza. Segundo, una sensación... O sea, desconfianza y evidencia estadística de que esa explotación no ha traído riqueza, no ha aumentado el índice de desarrollo humano en la región. Y esto, por otro lado, no solo es responsabilidad de las empresas, esto es responsabilidad central del Estado. Y compartía con las autoridades regionales que en los últimos tiempos tienen más competencias para la gestión. Así es, ¿no? Y entonces, y tú dijiste desarrollo humano y efectivamente, y además el desarrollo humano cuando lo vemos en su real acepción, que es esta capacidad de empoderamiento de la gente para ejercer en libertad su derecho a optar, eso ni se considera. Entonces la gente no se ve fortalecida en su desarrollo humano. Pero adicionalmente, hay una sensación de un Estado débil en la aplicación o establecimiento de condiciones ambientales y sociales sólidas para el desarrollo de actividades económicas. Claro, recién tenemos un Ministerio del Ambiente... El Ministerio del Ambiente es del año 2008, tuvimos un CONAM el año 94, antes de eso tuvimos algunas otras autoridades, el ENRENA que era de recursos naturales, y a lo largo del tiempo la gente se pregunta, a ver, tenemos estas autoridades ambientales, ¿qué consideraciones o qué condiciones ambientales y sociales realmente estrictas le estamos estableciendo a las empresas que van a desarrollar una actividad económica de alto impacto, porque la minería y el petróleo son actividades de alto impacto, a fin que las cumplan y a fin de poder establecer este balance sacrificio-beneficio? ¿Existen las herramientas legales para donde corten esos requisitos? Existen los requisitos, pero en muchos casos son muy débiles. ¡Gracias!